La que espera cada hora, la que sin pensarlo siempre ha estado aquí Es la que está en el peor momento, la que sigue dándome el aliento Tanto se merece lo mejor de mí Me gustas mucho, no lo vio, pero lo nuestro no debió pasar, lo siento, no, no No me pidas que deje su amor, porque sabes bien que no Has tomado muy en serio una noche de pasión No me pidas que deje su amor, terminar fue lo mejor Yo no puedo hacer sufrir, que no va todo por mí No me pidas que deje sufrir, que no va todo por mí Gracias.